Hoy les invito a crear su propio universo. Los materiales que utilizarás son Primero, témpera de cualquier color. Segundo, algodón. Tercero, cinta pegante o desmascarar. Cuarto, papel reciclado. Cinco cartulina de cualquier color. Seis, un CD. Siete, colores. Ocho, marcadores. Y nueve, tijeras. Arranquemos. Para realizar tu universo iniciarás con tu papel reciclado, en donde dibujarás un círculo con el CD. Además dibujarás una estrella fugaz y una estrella normal. Después de dibujarlos, lo recortarás. Inmediatamente tengas tus figuras ya recortadas, tomarás la cinta y harás rollitos pegajosos, los cuales pegarás en las figuras recortadas. Cuando ya todo tenga cinta, tomarás tu cartulina y pegarás tus figuras. Luego de que estén pegadas, tomarás el algodón y lo untarás de témperas de los colores que desees. En este caso, lo haré todo azul. Pero recuerda que en el arte, los colores son tu lenguaje y puedes poner los que tú quieras. Después de pintar toda la superficie, despegarás las figuritas que pegamos con la cinta. Y aquí es donde viene toda tu imaginación y toda tu creatividad. Esta obra de arte la terminarás cuando tú, utilizando tu imaginación, decores el planeta y las estrellas como quieras. Envíanos la fotografía de tu obra de arte cuando la termines. La Fundación estará feliz de ver tu talento para la pintura. La Fundación estará feliz de ver tu talento dero. La Ventura